¿Se conoció, Camón? ¿Se conoció, Camón? ¡Ángel! 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 Yo tengo una presentación ¿Fernando? ¡Lorenzo! ¡Julio! ¡Villaverde! 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 La mecánica hoy en día es muy difícil que falle. ¡Muy bien! La que falle es la mecánica de una... Normalmente es el invierno. ¿Y qué va? ¿Bar, restaurantes? Como cada vez son más... ¡Villaverde! Chicos, este sitio. Vamos a tener que tirar las paredes para atrás. Ya son los ciencos. ¿Ves? Se ha despistado. Entonces, bueno. Se trata de que... Un momento. De que... El saludo de bienvenida que hacemos... Normalmente que lo hago yo. Pues que vaya rotando. Y que cada vez... Le haga uno diferente, ¿no? Entonces... Hoy... Hoy quiero... Quiero presentar... A la persona que lo hace hoy. Entonces, primero... Buen día... Buenas tardes a todos... Los presentes... Que os agradecemos... La presencia de todos... Y que como siendo... Viene siendo habitual... Pues vamos... Antes de abrir un poquito boca... Dar paso a nuestro... Saludo de bienvenida habitual. Y que... Lo que digo... Que me reitero... Que para ir conociendo un poquito más... A todos nosotros... Iremos rotando... Y... Cada vez será un compañero... El que... El que lo diga. En este caso... Hoy tenemos la suerte... De... Contar con Lorenzo. Que va a ser... Lorenzo. Él es Lorenzo... Ya le conocéis... Lorenzo Hernández Marquez... Es doctor en Derecho... Ojo... Profesional... De la Ciencia Jurídica... Licenciado... En Ciencias Políticas... Y Sociología... Juez... Del Juzgado... De Primera Instancia... En Talavera... Abogado... De los Foros... De Talavera... Y de Madrid... Y actualmente... Profesor... Y Tutor... De Derecho... Constitucional... Si alguno queréis un enchufe... Para los nietos... Para los nietos... Para los nietos... En la... En la UNED de Talavera... Ha hecho conferencias... Ha hecho ponencias... Ha publicado un montón de cosas... Y tiene un libro muy interesante... Que si le queréis... Sobre el Defensor del Pueblo... Y el Estado... En definitiva... Lorenzo Márquez... Ha dedicado su vida... Al mundo... Jurídico... Pero sobre todo... Sobre todo... Sobre todo... Y sobre todo... Es un... Cervantismo apasionado... Una persona muy cercana... Dispuesto siempre... A ayudarnos... A todos... Así que... Sin más preámbulos... Os dejo con Lorenzo Márquez... Disfrutarle... Muchas gracias... Muchas gracias... Por estos aplausos... Eh... A mí cuando me dijo... Eh... Mi querido Manolo... Que... Que diera... El mensaje de... De bienvenida... A esta comida... Que estoy trabajando... Bueno... Me dejó un poco... Eh... Extrañado... Porque yo ya había estado con vosotros... Y había tenido... Bueno... Pues la... La suerte... De poder... Charlar... Sobre un tema... Que a mí siempre... Me ha gustado mucho... Que es... Eh... Dentro del derecho constitucional... El defensor del pueblo... Y os... Estuve... Dando una charla sobre... Espero que os gustara... Eh... La verdad es que me dijo... Bueno... Y yo le pregunté a Manolo... Bueno... Y de qué voy a hablar... Si tú ya... Que has hecho todas las introducciones... A estas comidas... Pues has... Has tratado todo tipo de anécdotas... Eh... Del colegio... Y de nosotros... Y demás... De bueno... Tú habla... De los profesores... Habla de... De los alumnos... Habla del colegio... Ya está todo dicho... Eh... Del... Del colegio... Así que... De todas formas... Voy a... Trasladaros... Unas palabras... Que... Eh... Suponen... Creo... De todos nosotros... Un agradecimiento... Infinito... No solamente el mío... A... La labor... Que... Ha realizado... La Junta... Eh... De esta... Si queremos llamar... Como la queréis llamar... Eh... Eh... Realizada... Por el presidente... Y por sus colaboradores... Que me decía... Hace un momento... Que... Son varios... Pero que en realidad... No existen todavía... Como realmente... Eh... 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 Junta... Ejecutiva... Bueno... Me da igual... El caso... Es que... Habéis hecho una labor extraordinaria... Desde que nos estamos juntando... Pues ya son... Siete... Ocho años... Ocho años... Habremos tenido unas... Cuarenta... O por ahí... Eh... Comidas... De fraternidad... Y... La verdad es que han sido... Pues eso... Muy bonitas... Yo he conocido aquí... A muchas personas... De vosotros... Que no conocía... Porque... Aquí nos estamos juntando... Parece que no... Pero no una promoción... Sino varias promociones... Eh... De varios cursos... Y entonces... Yo he conocido aquí... A muchas personas... A muchos compañeros... Que habéis estado en el Cervantes... De lo cual me alegro infinito... Porque... Eh... Es una experiencia enorme... El volver otra vez... A conocer gente que ha estado... Conmigo... Hace años... Años y años... Bueno... Eh... Si que os tengo que decir... Y ya se lo decía Manolo... Eh... Que... Me alegro que esté aquí... Felipe Corrochano... Que es un íntimo amigo... Mío... Que... Hemos hecho... Amistades... Desde entonces... Una de ellas... Que es fraternal para mí... Es la de Felipe... Al que le estaba yo esperando... Desde que comencé... Mis estudios en Cervantes... Pues he salido con él... Hemos estado juntos... Y hasta hoy día... Eh... Pues... Nos hemos considerado... No compañeros... Sino hermanos... Eh... Y eso es una cosa muy bonita... Y creo que... El de aquí va a salir... Entre nosotros... Ese tipo... De vínculo... ¿No? Ya no solamente... Vamos a hacer amigos... De... O compañeros... De cuando éramos antes... Eh... Estudiantes... Sino... Otra cosa... Que es mucho más... Importante... Que es el vínculo... De esa... Medio... Eh... Hermandad... Que estamos formando... De... Esta asociación... Que es maravillosa... Aparte de eso... Tengo que decir... Que quizás nos estamos equivocando... En... El nombre de la... De la asociación... Es... Colegio Cervantes... Pero deberíamos puntualizar un poquito... Colegio Cervantes sí... Pero... De la época... De los años 60... De los 60... Para Alán... Porque... Más allá... Yo creo que no... No conocemos a nadie... Eh... Más allá... Claro... De los años 60... Sí... 59... Claro... O... De los 59... Quizás antes también... 60... 70... Primaria... Estuvo... La mayoría... En... 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 60... 60... 60... Claro... Entonces... Podríamos... Considerarnos... De los 60... Y... Aparte de eso... Bueno... Es que el Colegio Cervantes... Lo forman... Muchísimas más... Generaciones... Eh... El Colegio Cervantes... Sigue existiendo... Y... Y... No solamente... Ha sido... O ha estado formado... Por... Personal... Masculino... Sino también... Femenino... Acordémonos... Claro... En el año 73... 74... Es cuando empieza... A ser un colegio mixto... Eh... No sé... Si... 73... 74... Pero... Pero... No el de la Plaza del Pan... El de la Plaza del Pan... El de la Plaza del Pan... Si señor... Si... Empezó... El... El curso COU... Eh... A ser... Un colegio mixto... Como por tanto... Somos... Una pequeña parte... De ese colectivo... Una pequeña parte... En definitiva... Quiero trasladar... Que... El mundo en el que estamos viviendo... Vamos a... Vamos a disfrutar del nuestro... Aunque ya... Ya somos mayorcitos... Pero disfrutemos... Porque el mundo en que vivimos... Es un mundo verdaderamente... Ya veis... Por las noticias... Eh... En crisis absoluta... Así que... Vamos a disfrutar... Todo lo que podamos... Y... A dar... A las nuevas generaciones... A los que... Nos continúan... Pues... Algo de lo que nosotros tenemos... Eh... Y creo que tenemos muchas virtudes... Para... Para poder... Para poder... Trasladar... A los más jóvenes... Eh... Quiero también trasladar... Por lo que me ha dicho... Manolo... Que... Nosotros... En la mayor parte... Estamos jubilados... Nos dedicamos... A nuestro tiempo libre... Y también... A otras... Cosas que son... Nos parecen interesantes... Como por ejemplo... Pues qué sé yo... Ir a... De visita... Yo que sé... A museos... A... A... A conferencias... Y... Es importante... Que... Nosotros... Que tenemos un caudal... Importante... De conocimientos... Podamos... Dar... De vez en cuando... Una charla... De lo que conocemos... Ya lo di... Pero una charla... De lo que conocemos... Y a todos nosotros... Siempre nos encantaría... Escuchar... A alguien... Que conoce... Esa materia... Y bastante bien... Y ya os invito... Y os invito... A través de la presidencia... Que... Os animo... Además... A que tengáis... Esa... Podéis dar... Ese paso adelante... Y nos digáis... Oye... Que mira... A mí me gustaría dar... Esta charla... Sobre tal cuestión... Seguramente... Que... Estaríamos encantados... De escucharos... Aquí tenéis... Aquí hay muchos conocimientos... Muchos conocimientos... Y... Y nos encantaría... Y bueno... Aparte de eso... Me imagino... Que os gustaría también... Llevar a cabo... Actividades X... Eh... Actividades que no sean... Solamente culinarias... Me refiero a otras actividades... Eh... Y... Creo que... Podría ser interesante... Las ideas... O las fórmulas... Que algunos de nosotros... Den... Para... Que se puedan llevar a cabo... Esas otras actividades... Ya se... Ya se nombraría... Con atoración... Etcétera... Y nada más... Solamente deciros... Que me encanta... El estar de nuevo... Con vosotros... Y... Eh... Una comida más... Entre todos... Es una auténtica maravilla... Y los lo agradezco... Infinito... Que... Agradezco muchísimo... A Manuel... Que te haya dicho... Mi... Una primera... A esta... A esta... A esta... A esta... Hay que animarse... Hay que animarse... A hacer lo que sea... Una exposición... Una... Una... Una charla... Una conferencia... El Sobrero... ¿Qué pasa? Para acompañar tío... Con él... El tengo yo mejor que él... Con él... Con él... Con él... La ensigna del colegio, José Manuel. La ensigna de oro y brillante. Así que muy bien. La ensigna del colegio, José Manuel. ¡Gracias! 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 Estas son las cosas que me hacen vivir ¿Para qué cambiarlas si así soy feliz? Y es lo que ha tomado, viene sin la mano Por eso lo bueno, me gusta el calor ¡Gracias! Que le dio la vuelta a un pejero A la rima en el cuenco frío ¡Gracias! 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 así le gustaría que le dio la vuelta a la guerra a la vida en la guerra muy bien vamos a cantar por Vuelva para animarla para animarla sienta ya mi verdad coge la guitarra comparte una noche larga vamos a cantar por Vuelva para animarla para animarla muy bueno muy bueno coge la carta vamos a ver vamos a ver que vamos a hacer un juego te gusta mucho ha tocido la carta señársela a todos señores ha hecho el segundo tono muy bien ya ya bueno vosotros no lo veis luego estos pasos estos pasos nosotros no pasamos esa carta que ha cogido tono que yo no la he visto ha cogido una carta de la baraja la veis si no quiero ver no quiero ver la carta ángel ha cogido una carta de la baraja al azar allá ahora encima de la baraja este me dijeron a mí que fuera a agotar en hacerle no quise porque ha habido juegos allí que yo no sabía hacer y gente que ha ido yo controlaba la carta que tú has visto que lo han visto todo la ha puesto encima la ha puesto encima la ha puesto encima ahora corta y completa corta y completa corta y completa con toda la encima así un corte limpio ahí muy bien imagínate ahora dónde estará esa carta en el medio usted usted pero vamos a ver imposible él ha cogido una carta Pepe sí 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 la ha puesto encima ha cortado ah y está y ahora vuelve a cortar tú y completa ahí va para haber dudado corta para haber dudado venga venga y ahora está más seguro ahora está más seguro cabre de ese dónde está la carta bueno sácala pues si sabe dónde está la carta sobrino corta y completa otra vez bueno claro para quitarte dónde está la carta ya está mareada eso sí sin posible sin posible cuando veáis cómo es el juego vais a pensar que la baraja está repetida porque yo y los mago hay muchos tipos de barajas pues puedo cambiar la baraja puedo poner una repetida y tal pues da la vuelta a la baraja boca arriba para que veáis que la baraja no está repetida y ahora Agustín corta y completa otra vez sí 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 ahora ya no sabe boca abajo ahora toda no puede ser no 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 ya está mira habéis cortado 458 veces hay que darle un poquito de ahí ahí yo fíjate tú que es imposible me dijeron coño vete con esto algo tal y tú no quiero buscar la carta no he tocado la baraja y como no quiero buscar la carta que no lo contamine ni sé qué carta es ni historias de ese tipo voy a como soy un poquito perezoso en ese sentido un toque voy a hacer que la carta para no buscarme para no complicarme la vida para no andar pensando la voy a subir arriba de la baraja sin tocar toma ya toma qué carta es la que tú has cogido nueve copas levanta la última carta de la baraja y esa ni a la hostia hostia es que otro de los juegos que me gusta hacer mucho todos los juegos que me gusta hacer mucho yo no traigo chuleta y que me lo paso muy bien es multiplicando el dinero lo saco de cualquiera lo saco de cualquiera ese no lo tienes que enseñar a todos y resulta ah si ese es muy bueno cual este este no este no es bueno venga este no es que este no es que tú no se multiplicas para conectar porque esto no lo de los panes y los peces los 20 euros de 500 en 50 en 50 en 50 en 50 euros si me la enseñas aquí hay un billete de 20 yo no tengo nada en las manos y además las mangas están remangadas que eso es lo difícil pero yo doblo este billete este billete se trata de doblarle no tengo nada en las manos que un billete de 20 euros se trata de doblarle ya va a ser de doblarle y darle muchas vueltas al billete se trata de doblarle mucho el billete nada más no tiene otra misterio nada que ese pero si tú le doblas mucho el billete 5 euros el billete se queda convertido en un billete de 50 euros ahhh muy bueno ha visto de 20 en 50 y eso que va a dejarlo de vuelta no no es que si yo con esto lo que hay que pagar la hipoteca ponle no no de socio a 20 le va a 20 y 350 mi afición ha sido la magia la pasión la música pero mi afición la magia siempre de los chicos te hacen los juegos me acuerdo que mis padres tenían una tienda de comestibles y yo estaba allí macho con las naranjas hacía este niño me va a salir a quitar este niño va a partir con mi padre jajaja y ya tenés la afición de entonces y hacer juegos bueno a ver el tercero ese a ti te voy a enseñar para tus nietos cuantos necesitan luego hay nuevos para los niños está muy bueno a ver si vamos si 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 quieres vamos con Javier cien días Y no podemos montar algo de esto para que salga en la tele y nosotros todos los ayudantes. No tiene que hacer esto virguería, ¿no? Joder, tío, me has dejado el final con esto. Pues digo, ¿quieres que nos riamos un poco y tal? Tomamos unas cosas ahí, unas copitas, no sé qué. Digo, ¿qué le dejo? Y dice, pues no sé si eran ocho cincuenta o nueve y pico, me dijo. Y cojo y le digo, le dejo un papel de esto así encima del mostrador y me cago. Y digo, tú sigue hablando conmigo como si no pasara nada. Digo, seguimos hablando tranquilamente y tal. Y seguimos hablando y el tío mirando el papel, macho. Mirando el papel. Y ya pasa un rato que estamos hablando y el tío ya habla con otro que estaba allá al lado. Digo, ¿qué pasa? Hay un problema, le digo. No, que me ha dado tú un papel. Que te he dado ocho cincuenta y me ha dado un papel. Digo, coño, perdona, hombre. Que joder, que yo tengo papeles por todos lados, no te preocupes. Si es que yo soy mago y me dedico a, en fin, la magia. Pero tú tranquilo. ¿Cuánto ha dicho que era? Dice, ocho cincuenta. Digo, toma. Toma, ocho cincuenta. Los papeles, como el tío en billetes. El tío sale corriendo, macho, allí al de la cocina y dice, coño, un tío ahí, macho, que han convertido los papeles en billetes. No, no. ¡Ahí estamos bien! ¡Jajaja! La desilusión, yo me doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste leer eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión. de que cuáles fueron tus besos, ya no quiero recordarte de siquiera un momento, pero tengo tu imagen, trago de mis pensamientos, no me digas que me caes, se none, y que sincero movimento, ¿verdad? sitä no, siquiera un momento, donde tengo tu imagen pública pues abre hisología, Muy bien, es el de Bohemia. Y el mar, el espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la aventura de otro amor. He buscado donde quiera que tú vas, no te he vuelto allá, ¿para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? No, no marquen las horas, porque voy a enloquecer. Día llena para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tú, tita, me recuerda tu irremediable dolor. Relódete en tu camino, porque la vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Bueno, pues ya está bien. Muy bien. Ay, morirá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Toma! Mi marquita linda Mi cabello de oro Te dice de perra Labios de rubia Y ves si me quieres Como yo te quiero Como yo te amo Siempre hasta morir Que a veces escucho Y un eco divino Que vuelvo en la noche Te haré de decir Y un eco divino Y un eco divino Mi marquita linda Mi cabello de oro Me amo Y un eco divino Mi marquita linda Me ojo Y un eco divino E un eco divino Y un eco divino ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien, muy bien! Una mandurria loca no tendréis por ahí, ¿no? ¿Eh? Una mandurria no tendréis por ahí. Una mandurria... ¡Sí, yo tengo mi... Cita, dame el clave, dame el clave de tu boca. Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré ese clave, te lo prometo, bocita. Y tú me das esa miel que llevas en la unidad. Clavelito, Clavelito, Clavelito es mi corazón. Yo te traigo, Clavelito, colorados igual que un greso. Que algún día, Clavelito, no pudiera ponerte fe. No te creas que ya no te quiero. Es que no te lo pude coger. La noche que a media luz vi tu carita de guirla. No he visto en Santa Cruz, una goquita más linda. Y luego al ver en la vez que llevabas en el pelo, me da un hombre y leo, y me da un pito de fielo. Clavelito, 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 en mi corazón. Yo te traigo, Clavelito, colorados igual que un fielón. Si algún día, Clavelito, no podrá volerte traer. No te creas que ya no te quiero. Es que no te lo pude coger. Muy bien. Baila, baila, baila sin parar. Y baila fuerte para divertirnos. Y baila fuerte siempre hasta el final. Música Baila, 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 baila. Tantense tensita. Un poquito de gracia. Un poquito de gracia. Otra bolsita. Arriba y arriba. um Vox arriba, arriba, arriba y va, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Muy bien!